Bueno, ahora vamos con una especie de bolero que nos salió a componer a través de un poema de una poeta colombiana, Irina Enríquez, que musicalizamos en el cuarto de nuestro disco. Se gozan en la rama y la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama y la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. Se gozan en la rama inhumora si es bien, o para dar al pájaro se goza. La siguiente canción que vamos a tocar es un folclore argentino. Nosotros somos chilenos. Esto es así, pero. Se llama Luna Tucumana de Andagualpa y Opanquín. La siguiente canción que vamos a tocar es un folclore. La siguiente canción que vamos a tocar es un folclore. La siguiente canción que vamos a tocar es un folclore. La siguiente canción que vamos a tocar es un folclore. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!